La Universidad de Extremadura acoge la primera reunión de trabajo del proyecto TIC Cruz del Sur, uso de las TIC para la gestión integral de la internacionalización en América Latina. Este proyecto, coordinado por las universidades de Murcia y Extremadura, cuenta con la participación de diferentes universidades europeas y latinoamericanas. Es un proyecto que ponemos en marcha o que pusimos en marcha en julio del 2017 con la finalidad de integrar en lo que puedan ser las TICs todo lo que es la gestión global de los procesos de internacionalización y los programas de gestión de movilidad internacional. En esta reunión tenemos el objetivo de presentar las conclusiones del primer paquete de trabajo dentro de este proyecto Capacity Building, que es uno de los proyectos de mayor impacto en la Unión Europea en el marco de Erasmus Plus y la Universidad de Extremadura ha sido la encargada de coordinar todas las acciones de este primer paquete de trabajo. Este objetivo principal permitirá la creación de una herramienta de gestión para la internacionalización de universidades latinoamericanas, potenciando las redes de contacto interuniversitarias y abriendo un espacio para la cooperación y promoción del intercambio de conocimientos entre las instituciones participantes. Es un objetivo fuerte compartir universidades latinoamericanas con universidades europeas los distintos recursos con que se cuentan y de esa manera favorecer el intercambio, la movilidad y de cierta manera las relaciones entre nuestras universidades. En los proyectos internacionales hace ya algunos años son uno de los mandatos que sale del plan estratégico de la Universidad 2014-2018 y de hecho a partir del año 2015 nos hemos integrado en diferentes consorcios, en diferentes proyectos internacionales de alto impacto como es este Cruz del Sur que estamos prácticamente inaugurando o el que vamos a cerrar en los próximos días que también se llamó Cruz del Sur y que nos ha llevado tres años de trabajo muy intenso pero muy productivo. Con un desarrollo de tres años se prevé que el proyecto TIC Cruz del Sur ofrezca sus conclusiones y resultados a finales de 2020.